El cariño que tengo yo no lo puedo negar Se me sale la babita yo no lo puedo evitar De alto cerro voy para Marcanay De guacueto voy para Marcanay De alto cerro voy para Marcanay De guacueto voy para Marcanay Cuando cualita en Chanchén En Germán se venía cadena Conoce a Cudiga el Quibé A Chanchén me daba pena De alto cerro voy para Marcanay De guacueto voy para Marcanay De alto cerro voy para Marcanay De guacueto voy para Marcanay Limpia el camino de pagar Que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo Y así no puedo llegar De alto cerro voy para Marcanay De guacueto voy para Marcanay De guacueto voy a Marcanay De guacueto voy para Marcanay De guacueto voy para Marcanay Que yo me voy caminando, mira, que yo me voy y no me quedo allí Que el docebro voy para Margané, que el huacueto voy para Margarín Cuando Juanita y Chacha, en el mes se me ha caído Que el docebro voy para Margané, que el huacueto voy para Margarín Que el docebro voy para Margarín, que el huacueto voy para Margarín Cuando Juanita y Chacha, en el mes se me ha caído Que el docebro voy para Margarín, que el huacueto voy para Margarín Que el docebro voy para Margarín, que el docebro voy para Margarín Que el docebro voy para Margarín, que el huacueto voy para Margarín Que el docebro voy para Margarín Que el docebro voy para Margarín Que el docebro voy para Margarín Bueno señoras y señores, acaba de llegar la trompeta, el señorito despeinado, Orlando. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Valmonte. Palmonte. ¿Dónde lo vena el cinzonte? Palmonte. Yo me voy para la loma, donde vuela la paloma, que me voy para allá. Palmonte. Tengo un sombrero, Palmonte. Le guardo una bandera, tengo una guayabera, y un son para bailar, para gozar, y para cantar, yo nací allá en la sabana, en el medio de un pollo, y es por eso el campo mío, que no lo voy yo, que yo me voy, que yo me voy. Para el monte, para el cuento me voy. Para el monte Que yo me voy, para el cuento Para el monte Y no me falten se rom lar PC Para el monte Para el monte ¿Dónde ganta el cómidi? Para el monte ¿Dónde ganta el síntoma de? Para el monte Que yo me voy pa'l monte a caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte Ya ve el monte, cultiva el llano, tengo el fruto de tu sudor Ya ve el monte, cultiva el llano, tengo el fruto de tu sudor En el barrio La Gachimba se ha formado una corredera En el barrio La Gachimba se ha formado una corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus pirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus pirenas Ay mamá, qué pasó Ay mamá, qué pasó Ay mamá, qué pasó El cuarto de Tula, de Coyo Candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, de Coyo Candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, de Coyo Candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, de Coyo Candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, de Coyo Candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, de Coyo Candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, de Coyo Candela, se quedó dormida y no apagó la vela Cuando vayas a dormir, apagá la Tula, de Coyo Candela, se quedó dormida y no apagó la vela En cuanto de cura, me cayó candela, se quedó dormida y no, apaló la vela. Oye, cuando esa niga cabella me piovió, ven, 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 muy alta, con todos los labios de buque se me pegó. En cuanto de cura, me cayó candela, se quedó dormida y no, apaló la vela. Hay dolores en el solar, todo el mundo siente pena, todo el mundo está encendido y la novela no llega. En cuanto de cura, me cayó candela, se quedó dormida y no, apaló la vela. Ahora la gente dice que es cura, oye, era santa, era alta, juega, solo se quedó dormida y no, apaló la vela. En cuanto de cura, me cayó candela, se quedó dormida y no, apaló la vela. Oye, si ya no está más terminado en tu corazón, en mi alma solo quiero ser legal, ven, 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 morena linda, que candela te voy a dar. En cuanto de cura, me cayó candela, se quedó dormida y no, apaló la vela. En cuanto de cura, me cayó candela, se quedó dormida y no, apaló la vela. Bueno, tú sabes, llegó, llegó el ardito y la tropella sobra. ¡Vamos! 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 de cuyo candela, se quedó dormida y no, apagó la huelga, el cuano de cuna, de cuyo candela, se quedó dormida y no, apagó la huelga. ¡Gracias!